Fuego. ¡Oye, no toques eso! ¡No iba a tocar nada, viejo! Entonces, Cyborg, ¿qué tanto poder tiene el cañón? Bueno, tiene 154... ¡Oye, te dije que no toques eso! ¡No iba a hacerlo! Sí, lo hacías. Me atrapaste, nena. Iba a tocarlo. ¿Sabes cómo son los gatos? Por favor, chico bestia, controla tus instintos animales por una vez. ¡Ay, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No tocaré nada! Como te estaba diciendo, tiene 150... ¡Oye, no toques con tu pata ese botón si no quieres que nos matemos todos! Lo siento, no volverá a pasar. ¿Qué... qué... qué sucedió? Ah, casi los maté, hermano. Pero tranquilo, reemplacé toda la sangre que perdieron con la mía. ¿Tu sangre? ¿En nosotros? ¡Qué asco! ¡Por favor, extraela! ¡No, vamos! ¡Yo salvé sus vidas! Luego de casi matarnos. Sí, perdón por eso. No pudiste resistirte a tu instinto animal, chico bestia. ¡Ay, estoy muy enojado contigo! Viejo, acabaste de transformarte en un perro. La sangre de chico bestia debió habernos dado el poder de transformarnos en animales. ¡Yo deseo transformarme en el animal! ¡Ah! ¡Soy de lo adorable! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Tengo sed. Refrescante. ¡Esta es tan genial! Ahora recuerden, titanes, podemos ser animales, pero no podemos actuar como ellos. Lo que sea, yo seré un burro miniatura. ¡Burro miniatura! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta tu estilo! ¡El desayuno está listo! ¡Qué huele tan bien! ¡Estamos dejando el ayuno! ¡No ese olor! ¡Ese olor! ¡Viejo, trae acá ese trasero para olerlo! ¡Oh, sí, sí! ¡Chicos, prueben esto! ¡Olfatealo! ¡Tienes un buen buque ahí, Cyborg! ¡Aceite de motor y... ¡Oh! ¿Eso es un toque de albóndigas? ¡Lo es! ¡No está mal! ¡Oh! ¡Podría olfatear traseros todo el día! ¿Por qué limitarnos a oler traseros? ¡Vean esto! ¡Buya! ¡Tenemos el aire fresco en nuestras caras y el sol en nuestras alas! ¡Yo ya podía hacer el vuelo antes! ¡Seguro! ¿Pero podías hacer esto? ¡Doctor Luz! ¡Lindo auto, hermano! ¡Delícese! ¡Por allá! ¡Isla Colmena! ¡Vamos por ellos! ¡Chomp, chomp, chomp! ¡Chomp, chomp, chomp, chomp! ¡No! 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 Gracias por ver el video.